Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés viendo mi video Este es un video de Final Fantasy Brave Exvius Señores, vengo a traerles un nuevo video de noticias semanales de Final Fantasy Brave Exvius Me preocupa que no les llevé el de la semana pasada, pero entre que estuve muy ocupado y que no haya mucho para relatar Ahora sí tenemos un banner muy muy esperado por todos Pero antes de llegar a él, primero vamos por lo de siempre Primero, un mantenimiento Un mantenimiento bastante largo y salado, se podría decir Un mantenimiento de 12 horas 12 horas de mantenimiento, gente Acá en Argentina el mantenimiento arranca a las 1 de la madrugada Que es lo que sí que es recién a la 1 de la tarde con posibilidad de extensión, que es lo más seguro Se podría jugar a partir de la 1 o 2 de la tarde Lo cual, aprovechen para descansar, gente que ahora sí tenemos motivos para descansar Ya que hay un mantenimiento de 12 horas con posibilidad de que sean 13 Muy bien, tenemos el mantenimiento, tenemos bonificación de inicio de sesión Porque tendremos el banner de Nier Automata También nos incluirán regalos que nos darán, son 2000 lápices, lo cual me vendrá muy bien Así llego a los 36, bueno 37, gracias a Dios ya junté muchos lápices Perla de Transcendencia, regalo ticket de bonificación por 1 10 millones de guiles y Remini Cactillon en nivel máximo por 15 Y tendremos fragmentos de 2B y A2 Tendremos 30 fragmentos en total 100 lápices, tenemos ticket de invocación garantizada del común Ticket de Novision X de 4 estrellas Una pérdida de Transcendencia 1000 de lápiz El día 11 tendremos un ticket de invocación insuelta normal El día 12 tendremos 200 lápices El día 13 tendremos ticket de invocación Tendremos de todo, un 10 más 1 con Novision garantizado en el día número 15 Porque este banner dura 3 semanas Tendremos muchos tickets, muchos lápices A ver, de lápices tendremos en total, a ver 500 500 500 500 Bien, tendremos 3.700 y 4.000 lápices Entre los regalados y lo que nos van a dar Pero recuerden conectarse diariamente para tener todas las recompensas Ahora la tienda de intercambio del evento de Nier Automata Tendremos A2B y A2 Para los que no lograron tenerlo en el evento A veces que no lo han tenido O que sean muy nuevos Yo en mi caso llevo los 6 años jugando este juego Y yo tengo que confesar que nunca me salió en las unidades este evento La única unidad que tengo es A2 pero no me salió en su evento Si no me lo dieron en un evento Cuando vi en las unidades limitadas de hace mucho tiempo Solo tuve una sola Es la única unidad que tengo en Nier Automata Pero también lo bueno es que tendremos los fragmentos de 2A De A2 y 2B New Vision Premium En la tienda de fragmentos Lo cual eso no suele pasar También tendremos los True Master Recién me subo el True Master Y también tendremos obviamente todo lo demás Pero lo más importante son sacar los fragmentos Porque recuerden que son limitadas Así que hay que sacar la mayor cantidad de fragmentos posibles Ahora esto es lo interesante Tendremos invocación diaria Gratuita Por 3 semanas Cada día nos darán un 10 Una tirada de 10 Que puede variar entre azules Dorado, rainbow y New Vision Hay posibilidad A ver No incluyen unidades de tiempo Limitado Ni de colaboración Que no sean de Nier Automata O sea Solo tendrán unidades de Nier Automata Si Las unidades de Nier Automata Vídeos en directo de Cloud03 Porque si me da tiempo A lo mejor haga las tiradas allá O Si les gusta la idea Me lo dicen en los comentarios Les dejo el enlace de mi Discord Me mandan sus tiradas Por Discord Y yo las subiré a mi canal Obviamente Le damos el nombre de los usuarios Y todo Que han tirado Para si Les hago un video Subiendo los pools comunitarios A ustedes Si les gusta la idea Díganmelo en los comentarios Les dejo el enlace de mi Discord Ahora la campaña De Brav Exvius También trae energía En toda la historia Todas las cámaras abiertas Muy bien Yo ya tengo toda la historia hecha Así que no hay drama Lo cual me hubiera gustado Que hubiese estado esto Para las misiones de aventurero Que también haga las misiones De aventurero Gente que hay mucho lápiz Y muchos tickets Ahora si Campaña de bonificación De lápiz De doble puntos X Ah Las cajitas de lápices Para comprar Campaña de bonificación De lápiz Por doble X Los jugadores Recibirán lápiz Y el doble de puntos X En modo de bonificación Cada vez que compren Los siguientes Lotes Durante las campañas Todo bien Pero yo soy free to play Así que Para el que invierte Esto está bueno Para el que no Como yo Me da igual Ahora presento ticket de invocación Novision garantizada selecta ¿Qué es esto? Simplemente es un ticket Que nos va a garantizar Uno de estos Novision Y son limitados Pero son buenas unidades Usé este ticket de invocación Novision garantizada selecta En esta banderola Para conseguir una unidad Novision garantizada De la lista selecta O sea Nos puede ser al azar Uno de estos Se puede ser Aeris 60% de los zeta Tifa Habanacha Sephiroth Y una invocadora Aspira Auron Guaran legendario Taivas Me encantaría Un Taivas Nunca tuve ninguno Estel ya la tengo En 3 Neo 3 Reino oscuro Después tuve uno Firen Nueva también Risewell Nunca tuve ninguno Wilk Estuvo yo ver el estrés No me gustaría Fina oscura Peregrina No estoy mal Tidius Este sería genial Yetz Y también hay posibilidad Que tenga A2B Y A2 Lo más que no nos dice El porcentaje de cada uno Así que Todo es al azar Antes con el nuevo ticket De invocación Y otras recompensas Increíble Con el cofre de cristal De búsqueda Del nuevo futuro O sea Para conseguir este ticket Hay que invertir O sea En esta semana Se ve que UMI Sabe que queremos Unidades de dinero Automata Y que muchos Van a gastar plata O pasta O como quieran decir Ustedes O como le digan En su país O su lugar A la bijuja Sinceramente Yo no invierto Un peso en el juego Y voy a seguir así Me entienda Pero yo no voy a gastar Ni un centavo También soy medio pobre Así que no puedo La tienda de intercambio Y también tendremos Otro banner Que será El de Sylvie y Esther Si son nuevos Traten de ir por Sylvie Porque Sylvie Porque Sylvie Es una excelente unidad Yo ya las tengo A Sylvie Y a Esther X3 Así que a mi No me molesta mucho Pero si les digo Vayan por Sylvie Sylvie Es una excelente unidad Y si son nuevos También Esther Con una fuerte atacante Pero si es por privilegio Si les sobra de lápiz Primero vayan por Nier Automata Y después Si les sobra algo de lápiz Vayan por Sylvie Las misiones especiales Del Black Friday O sea Completan misiones especiales Para conseguir ticket De invocación insólita De tres Perde de trascendencia Y mucho más Perfecto Tras el mantenimiento De este jueves Tendremos misiones especiales De Black Friday Para conseguir ticket Y otras cosas Así que Hay que aprovechar gente Todo lo que sea gratis Es bienvenido Ahora Cofre especial De ticket Seleccionador De Dinovision De Black Friday De intercambio Otro para invertir Que nos va a dar Cofre especial Que nos va a dar Ticket Lápiz El ticket Seleccionador Dinovision Intercambio de ticket Para intercambiarlo Por otras unidades A ver Lulu Maga De Versace Zamora De Chizuru Caete De La Marea Y muchos más O sea Todo lo que sea Para seleccionar Novichon Va a ser A través De cofres De pago A partir Del mantenimiento Del jueves Muy bien Si aquí Quiere invertir Bien Que va a venir Muy bien A ver La cofre Especial De ticket Seleccionador Novichon De Black Friday 22 de intercambio El ticket Seleccionador Nos va a dar 5000 lápices Ese cofre Este es para Seleccionar Cartas Pero si es Para seleccionar Cartas Hay otras Mejores Si pensé Que tuviesen No sé Cartas Limitadas Como La Titi Y todo eso Ahí lo pensaría Pero No Por estas Son ya comunes Que ya tenemos Así que No Para cofres De invocación E intercambio De Black Friday Mierda Mierda Que hay muchos Cofres de intercambio Así que Gumi Quiere que Invirtamos Mucha plata En esto También Sabe Que va a dar Muy esperado Así que Pero yo Como dije Yo soy Free to play No puedo invertir Aparte Soy pobre No puedo invertir Todo cofre Para seleccionar Unidades Fragmentos Lápiz Tiger 10 Más 1 Todo bien Pero estos Tipos de tiradas Siempre son una Trama para conseguir Fragmentos Y Por eso Está el Chocobo Gordo Así que No Muy bien Ahora Despertar De habilidades Y otras Actualizaciones Tenemos Actualización De Gabram Neovision Yo uso 3 Tres Turnos Durante Daño A un A ver Un uso Cada Tres Turnos Daña A un Enemigo Un 10.800% Y aumento El daño De Deternas Habilidades Dañará A un Enemigo Con un 115.800% Aumenta El daño De determinadas Habilidades O sea Al dar un golpe De finisher Aumentará Su daño De ciertas Habilidades Pero No creo Que sea tan Relevante Gente Pero ya Veremos Cuando llegue Pero Está bien Que me gusta Que le den Unidades Y habilidades Nuevas A las unidades Que hayan Quedado Un poco Olvidadas Y tendrá 500 extras De defensa Pasiva A llevar A X3 Creo que le van A dar Mata Y otras Cosas Así que Depende De que Tanta Defensa Se pueda Llegar O todo Para los nuevos Puede ser Interesante Para tener Un buen Tanque Yo Ya tengo Un X3 Así que Lo Averiguaré Ahora Actualización De habilidades Intersecas Tiende Gile Ahora Esto si Me sorprende A mi Porque Me sorprendió Ver que le dieran Una mejora A Chao Primero Porque es Una unidad Limitada No La tienen Varios Si le hubiesen Traído El banner Para tirar Por Chao Para los nuevos Vendría Excelente Esto Pero Chao Es una unidad Que ya tiene Mucha vida Mucho especial O no tiene Mucha vida Ese es un Punto débil De Chao Así que Que tenga Aumento de especial 80% Y 1000 De pasivo Está bien Que tenga 100% Aumento de vida Y el Aumento de 100% El daño 150% El daño Cuanto monos Y máquinas Solo Chao Vuestra divina Sinceramente Que tenga Especial 80% Y 1000 De pasivo Y vitalidad 100% Está bien Que tenga Vitalidad Pero A lo mejor Le sirve Para más adelante Capaz Que en este Treasure Will Sirve Pero Para los que No lo tienen F Yo tengo A Chao Pero No le voy a sacar Esta habilidad No voy a gastar Mis coronas En esta Porque no le hace falta A lo mejor En un futuro Si Decir que Estas habilidades No se van Así que Ahora Una carta De Neovision Nueva llega La carta De Nier Automata Ahora Tiene un excelente Diseño Me encanta Su diseño Es hermosa La carta Y la carta Es muy buena Tiene 150 De ataque Se consigue Eso si llevamos A 2B O A 2 A X3 Porque son Unidades premium Pero La carta Da A 150 De ataque A 150 De ataque A Aumento De ataque 100% Y el daño Físico Y mágico Contra Mágenes 50% Aumenta La vitalidad 100% Y el daño De estallido De límite De 50% Y aumenta El ataque Flat 500 De ataque Flat Requisito Unidad De Ñera Automata Que La verdad Me parece muy bien Que esté así La carta La carta Es muy buena Les va a venir Muy bien En las dos unidades La verdad Me gusta Ahora Acabar con la nueva Forma mecánica En un evento De banda De Ñera Automata De vuelta Contra este monstruo Juega El consigue La unidad De A2 De 5 estrellas Lo cual Me vendría Muy bien Porque yo Solo tengo A2 Y nos darán Los siguientes Premios Aparte De Prismas Unir Armas La misma Unidad De siempre Veo Y aparte De las armas Las mejoras Esta carta Nos va a dar Una activa Mata Máquinas Plus Que aumenta El daño Físico Y mágico Contra Máquinas 75% Ni muy Ni tan Porque Mata Máquinas Hay de sobra Cabeza Delrim Da Ataque Magia Flat Ataque Magia Defensa 55% Y aumenta Ataque Magia Defensa Extra 30% Verdugo Plus Aumenta Ataque 50% Al llevar Katanas O lanzas Aumenta El daño Físico Y mágico Contra Humanos Y Aprende Or Noto Bay Después Veremos Que trata Esa Habilidad Como siempre saben En el evento de banda Lleven El bonus Si pueden Siempre pongan Bonificación En evento 1 O evento 2 Si es posible En evento 1 Si no tienen No llegan a sacar A 2B Y a 2 Tenemos para poner Estas unidades Edgar Zavid Kau Mago rojo Ignus Caballero cebolla Despertado Innovision Caballero cebolla Despertado 5 a 7 Serge Hit Y Link Y después Todo lo demás De Nier Automata Y tendremos Un evento De alta dificultad El temible Engel O Angels 2022 Modelado Mejorado Completo las misiones Para obtener Ticket de intercambio De Super Moguri Fiel Un ticket De invocación De Ismajuno No vision garantizada Wow Un cristal misterioso Y más La verdad Tengo que admitir Que las recompensas Están bastante Bastante Sugoi Gente Muy muy Intentado La oferta Muy buenos premios No se preocupen Que yo voy a subir Una guía de esto Free to play O si está Medianamente Fuerte Una guía Hardcore Y ahora si Yo que de voluntades Clash of Will Vuelve Gente Un enemigo Bastante Interesante Arac Dos O arácnidos Es un tipo Humano y máquina Usa ataques físicos Que infligen Daño físico Y mágico Añade Elementos De luz Y rayos A sus ataques Lo cual Eso lo vuelve Interesante Activa Una barrera Cada turno Contrataca Si no se le inflige Daño de rayos Viento O luz Aumenta el daño Cuando su Aumenta El daño Contra Determinados Tipos De enemigos Con su Vitalidad Estaba por encima El 50% Y reduce El daño Que le infligen Determinados Tipos De enemigos Cuando su Vitalidad Al 50% O sea Puede que tenga Mucha Interesante El bicho Pues ya veremos Porque el otro Somit También parecía Interesante Pero Lamentablemente Tuvo muchos Errores Y se le podía Verse hasta Con un Lázaro A ver Voluntades Reficientes Aumenta La referencia De rayos Y luz De todos Los aliados Bien Es un buen Consejo Recuerda Añadir Rayos Viento Y luz A los ataques Físicos De tus unidades Incrementará El ánimo Una vez Cada Una vez Por intercambio De estado Por unidad De turno Más ropa Para armar la ropa Pero Yo lo voy a dejar Así como está Bueno La ropa Que quedó No es nada Fue de otro mundo Así que Muy bien No se preocupa Que yo le subiré Guía de este Crash of Wheel Primero la guía Free to play Y después Si se puede Capear Le subiré Una guía De cómo Capear O llegar Lo más lejos Posible De este Crash of Wheel Pero Yo sé Que el daño Que más débil Es Es a luz Así que Ya se verá Si se hace con luz O rayo O viento Yo más seguro Si no tengo No tengo mucho team De luz Salvo con Susico Ya veremos Que hago O si voy Con rayo Ya veremos Ahora Democación Recomendada De Final Fantasy Bravexius Sylvie Y Esther Paradigm Sylvie Es una excelente unidad Si son nuevos Vayan por Si Si ya fueron Por Nier Y les sobran Algunos lápices O tickets Vayan por Sylvie Pero si no Les recomiendo Que primero Vayan por Nier Automata Comentador O Sylvie Están En distintos Tipos de habilidades Muy bien Ahora si Vamos por La invocación De Nier Automata Tendremos A2B Y A2 Neovillo Lo que hemos Esperado por tantos Años Y para garantizarnos Una de las dos Que vendrán En el pool Hay que llegar A 36.000 lápices Pero lo bueno Es que Ya nos da Una carta O algo Nos dan La unidad Premium O sea Si nos podemos Garantizar Una Y para garantizarnos Una Hay que gastar 36K Y después Tenemos Los vallos Separados Para el que Sobre el lápiz Yo no tengo Tanto lápiz Llego muy justo Para seguir tirando Y tener La otra unidad Que con 60.000 lápices Ya se pueden Garantizar La unidad En los otros Van O sea Tienen que tener Si no le están Le Si tienen más Suerte Y no le sale Una y una Tienen que gastar 96.000 lápices Para garantizarse A las dos Yo Gracias a mis Impulsos No llegué A ahorrar Tanto lápiz Así que Pero bueno Y bueno 2B Es una unidad Braveship De turnos infinitos O sea Puede pasar De un turno A otro Sin tener Que enfriarse Lo que sí Tiene A2 Y B2 Que funciona Como Silvia Y Esther Si están Las dos juntas En Neo 2 Neo 2 Las dos unidades Se potencian Entre sí Lo cual Esto viene Muy muy bien La Katarne De 2B Es de 230 De ataque Arma de dos manos Tendrá varianza Muy bueno Se activa Torno 2B A2B Solo 2B Y A2 Solo 2B Y 2B Neo Vision Esquiva ataques físicos Y 2B Neo Vision Aumenta de ataque 500 ataques Flat Aumenta de ataque Del equipo 100% Al llevar Una sola arma En ambas manos Y 30% De probabilidad De evadir Algunos ataques físicos Y rellena Su barra Limítica Con 500 piedras Cada turno Lo cual No está nada mal Aumenta de decir La llevamos a E3 Tendremos su carta Y su Truss Master La unidad Puede llevar Katanas Aumenta el ataque 60% Y aumenta Daño físico Y mágico Contra humanos Y maquina 50% El Truss Master Para lo que sea nuevo No tiene como equipar Katanas Esto viene muy bien Porque recuerda Que no hay muchas materias Que equipen Katanas Y esto viene muy bien Darbo el Truss Master De Sabin Y en E2 Tendrás Sillenado de límite Y esta habilidad A ver Reduce la resistencia A la luz De todos los enemigos Es eliminar Algunos cambios De estado Y añade elementos Luz A los ataques físicos Del usuario Y aumenta El daño de luz De su estallido Límite Y habilidades Y magia Muy bien Estarán uno enfocados Para este Crash Of Will Y A2 Que va a ser Lo que también me encanta De 2B Que también tendrá Cadena de 30 golpes Para poder compaginar Para los que tengan A Chizuru Es a Esther También Como él Ah si Oliver Tierra Playera Tenemos a Will Todo ese tipo de unidades Que usan ese tipo de cadenas Kaito También Así vamos Con A2 Que va a ser Unidad Finisher Súper estallido Límite Vamos a ver Que también queda Porque Recuerdo que Muchos nos quejamos De Olivia Artillera Playera Cuando salió Que era También Era una unidad buena Pero Era súper grave Le tiramos tantos palos Pero Al final Resultó ser Una unidad Muy Muy Útil Y muy Versátil Yo espero Que A2 Sea igual Porque si Hay un rumor Que puede ser Que estén Bloqueadas a luz Ojalá que no Que no tengan Bloqueo de elementos Porque eso Jodería un poco Pues no sabemos Si será buena o no Porque no hay Muchos datos De ellas dos Como para poder Compararlas Y saber Si será buena o no Ya cuando el jueves Vengan Lo sabremos Aumenta el ataque El super estallido Del límite Desbloquea Aumenta el ataque El daño De determinadas habilidades Del usuario Y daña A todos los enemigos Aquí tenemos Un carta A ver Super Truss Master Aumenta el ataque Un 100% Y el daño físico Contra bestias Si imaginas Un 100% Lo cual El mata bestias Está muy bueno Porque no hay Muchos mata bestias Así que esto Viene excelente Aumenta el ataque De equipo A llevar Una sola arma En ambas manos Lo cual De esta materia Me gusta La verdad Tiene buena Mata Buen ataque Me gusta El maestro Aumenta el ataque De 500 Flat Un 70% El daño físico Y magico Contra Bestias Demonios Son un 50% De todas las razas Solo unidades De dañera Automata Bueno La materia Es solo limitada Para A2 Y 2B Así que bueno Por supuesto El maestro Me gusta Aumenta el ataque Y la defensa De ayer El espíritu Un 500 Y la vitalidad De los PM Un 100% Algunos ataques Físicos Dos veces Y rellena su barra Al inicio del combate En ex 2 Hoja mecánica Uso Cada 5 turnos Reduce la herencia A la luz De todos los enemigos Y les elimina Algunos cambios De estado Añade elementos De luz A los ataques físicos De el usuario Y aumenta El daño de luz De su estallido Al límite De habilidades Y magia Bien Muy bien Se ve que Este crash A wish Está muy centrado En la luz A ver Hoja Abominable A 2 Uso cada 4 turnos Inflige locura Al usuario Y aumenta Su daño físico Contra máquinas Y les inflige daño En función Al ánimo A todos los enemigos Todos veces Y se activa Una vez Sin importar Las condiciones Apa Eso me gusta Puede ser ante su límite Entendremos Estas dos habilidades Aumenta el daño De determinado De estallido De límite Y recupera su vitalidad Al inicio de cada turno A 2 No vision Cuando se encuentre En el grupo Sin estar knockout Y Aumenta el daño De determinadas habilidades Activa barrera Del usuario Al inicio de cada turno Cuando 2B Cuando 2B No vision Se encuentran en el campo Sin estar knockout O sea Como dije yo Se van a potenciar Sus habilidades Se van a potenciar Sus unidades Si están A2 Y 2B No vision En el campo Tienen que estar Ex2 Minimo Para que tenga Estas habilidades Y se potencia entre sí A la tienda de intercambio En combos Defensivos Se pueden conseguir Monedas de intercambio Al despertar A 2B A Neo 1 Y a 2 también Se puede conseguir Esta habilidad Aumenta el ataque Defensa magia Y efectivo Un 40% La resistencia A fuego A todos los elementos 20% Aumenta el daño Del límite De varios combos 50% Y anula Veneno A sueño Seguro Nada interesante La tromoneda Debe ser lo mismo Si Lo mismo No es que esta Dan Un poquito Mata Pero solo 25% De todas las razas Tiene que aumentar El límite De varios combos 50% Eh También Ni muy tan Digamos Yo diría regular Estas habilidades Y bueno Y esto sería todo Gente Muy bien Gente Esta siendo Las noticias Semanales De esta semana De final Fantasibra Vesgos Díganme en los comentarios Están muy entusiasmados Por este evento Yo estoy muy entusiasmado Voy a quedarme Sin lápiz Va a terminar Sinceramente Lápiz Después de todo esto Yo llego con ajusta Pero Si quieren Que yo suba Sus videos Tirando En mi canal Díganme en los comentarios Les dejo Así El enlace del Discord En la cuenta de YouTube Así me mandan los videos Yo los compagino Y los subo A mi canal Tirada Con mis suscriptores Por Nier Automata O si quieren Otros titulos Me dejen en los comentarios Y hacen una votación Una encuesta Que me lo dicen Y bueno Espero que les haya gustado Mi video Mis anuncios Tal vez más Que lo haya hecho Muy tarde No nos haya podido hacer Ayer Por falta de tiempo Pero Me he tomado el tiempo Para darle esta noticia A ustedes Informar lo mejor posible Para seguir disfrutando De este maravilloso juego Y seguir Disfrutando De este maravilloso juego Y amamos Final Fantasy Brave X views En fin gente Yo soy XM Les mando saludos Desde Argentina Y hasta la próxima Y activa Y activa Y activa Y activa